Alaya Raka, un espacio para toda la música. Para presentarse en nuestro programa, ellos son Memory Implant, una banda psicolélica proveniente de Israel, de la cual hablaremos en nuestro lado independiente, así que no se lo pueden perder. Además, en las noticias les contaré sobre la película de Rob Zombie y sobre Lord, quien participará nuevamente en el soundtrack de Hunger Games. Esto y mucho más, solo aquí en Potencia Rob, por Alaya Radio, así que comenzamos. Bueno, pues ya entramos a las noticias y no sé si recuerden, pero el mes pasado Phil Selway, baterista de Radiohead, estrenó el primer sencillo oficial de su nuevo disco de estudio Weatherhouse. Esto, bueno, por supuesto es independiente de Radiohead, es un disco como solista y este es el primer sencillo que se desprendió de él. El tema en cuestión, pues ya saben cómo se llama, me imagino, se titula Coming Up For Air. Y pues esta semana la noticia es que ya cuenta con video oficial, se estrenó precisamente pues como les comento en esta semana y lo pueden ver a través de YouTube. La verdad es que es un excelente video y una muy buena canción, así que no duden en buscarlo. En otro orden de idea les voy a contar acerca de los nuevos detalles que se revelaron sobre la cinta de Rob Zombie. Esto, bueno, después de que meses de dar pistas el cantante a sus fans a través de videos y misteriosos mensajes, se reveló esta semana que ha iniciado una campaña de crowdfunding para la realización de la nueva cinta, de acuerdo con diversos medios. Esto será a lo largo de dos meses que el músico buscará reunir fondos para la cinta a través del nuevo sitio rz-31.com, donde se detallan todos los beneficios que tendrán quienes decidan apoyar. Al respecto de estos beneficios, bueno, les voy a platicar que el director ofrece una variedad de beneficios de gran calidad para la gente que quiera apoyar la película, ¿no? Esto será un póster autografiado, el follow de Zombie en Twitter para aquellos que decidan participar en ella, aparecer en los créditos de la cinta, un paso de por vida para ver a Zombie de gira en cualquier show, y la posibilidad de ser un extra en la misma película 31. Además, el cantante, el músico, también ofrece accesorios seleccionados de sus películas, incluidas máscaras de Halloween y cruces gigantes de House of Meal Corpses. Así que, pues, ya saben los beneficios que tendrán si es que decidan apoyar esta cinta. Y, bueno, esta, lo que tratará, les voy a leer algo de lo que va a tratar la historia. Bueno, cuentan la historia de cinco personas secuestradas en los cinco días posteriores a Halloween, y cómo deben pelear para sobrevivir en un lugar llamado Murder World, desarrollando el juego que llevará de nombre, precisamente, 31, que es como se llama la cinta. Las reglas del juego requieren que la persona secuestrara, mate a su oponente, un grupo de payasos nombrado en las cabezas, en 12 horas para ser liderazgo. Bueno, y, pues, finalmente, y respecto a su música, el cantante ha señalado que está trabajando en un nuevo disco, previo a su próxima gira, asegurando también que estará lista a final de año. Y, bueno, pues, esto es todo al respecto de la cinta de Rock Zombie, y hay que esperar más detalles sobre la cinta. En otras noticias, para todos los fans del Lord, les comento que la intérprete neozelandesa, quien formó parte del soundtrack de Hunger Games Catching Fire, el segundo filme de esta saga inspirada en el bestseller de Susan Collins, pues se dio a conocer esta semana que ella será la encargada del soundtrack de The Hunger Games Mocking Jack, parte 1, de esta saga, y no solo eso, sino que también será quien lanzará el primer sencillo del soundtrack, lo que significa música nueva para el artista. Acerca de la elección, de por qué se eligió a ella, ella comentó al respecto lo siguiente. Ser la encargada de la banda sonora de una película tan esperada fue un desafío, pero no dejé pasar la oportunidad. El elenco y la historia son una inspiración para todos los músicos participantes y como alguien con tendencias cinematográficas, conociendo un proceso creativo diferente, ha sido una experiencia única. Creo que la banda sonora sin duda va a sorprender a la gente. Bueno, pues la verdad es que es un reto para la cantante y la verdad es que es una intérprete maravillosa y no esperábamos menos para esta saga, así que pues hay que esperar el lanzamiento y escuchar este soundtrack. Bueno, pues ya estamos entrando a nuestra cápsula del tiempo y en esta ocasión les voy a presentar una canción que no tiene tantos años. No vamos a retroceder tanto al pasado, solo tres años para ser exactos. Este sencillo forma parte de la banda Radiohead y fue lanzado en 2011 y se desprende de su octavo álbum de estudio en la carrera de este grupo titulado The King of Gleam. Y bueno, les voy a dar algunos detalles curiosos de esta canción. Para empezar, pues fue por primera vez tocada en directo por el cantante Tom Kirk y la banda de una manera muy diferente a la versión del álbum. Tiene además la canción, pues una mayor desviación de la sección de ritmo que en la primera mitad del álbum. Además, esta canción recibió críticas muy positivas, destacándola como la mejor canción del álbum de King of Gleam. Y bueno, para los que ya han visto el video, el video ofrece escenas en blanco y negro como primera toma a Tom Kirk bailando, lo cual provocó un fenómeno en internet hace algunos años. Esta, bueno, pues es una maravillosa canción que se desprende de este disco y pues quisimos comenzar la semana con ella. Así que pues vámonos con esto que es Lotus Flower para todos ustedes aquí en Potencia Rock por Al Aire Radio. Cápsula del Tiempo A la Aire Radio. A la Aire Radio. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este es El Lado Independiente. Gracias por ver el video. Gracias. Alay, alay. El Lado Independiente. Bueno amigos, pues esto fue todo por hoy. Alay, un espacio para todos. Alay, un espacio para toda la mesa.